Las telecomunicaciones han demostrado ser una herramienta efectiva para el desarrollo de los países. Costa Rica busca aprovechar al máximo los beneficios que brindan para impactar la vida de sus habitantes, alcanzando mayores niveles de bienestar social y prosperidad económica. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones es el instrumento de planificación elaborado por el Viceministerio de Telecomunicaciones, brazo técnico especializado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Basados en la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo sobre proyecciones y tendencias internacionales y mediante un proceso participativo con la ciudadanía y los sectores público, privado y académico, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones define la ruta a seguir hacia el año 2021. Nuestra visión país es transformar a Costa Rica en una sociedad conectada a partir de un enfoque inclusivo del acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de forma segura, responsable y productiva. Bajo el eslogan Costa Rica, una sociedad conectada, aspiramos a universalizar el acceso y servicio de las telecomunicaciones de forma solidaria, crear un entorno digital innovador para la radiodifusión sonora y televisiva y construir participativamente las bases del modelo de ciudades digitales. Las acciones estratégicas para el sector telecomunicaciones y su rol en el desarrollo humano se integran en tres pilares. Primer pilar, inclusión digital. A raíz del acceso limitado de algunos grupos a los servicios de telecomunicaciones, se desarrollan en este plan acciones focalizadas para universalizar los beneficios de la sociedad, de la información y el conocimiento. Además, desde dos líneas estratégicas, se pretende reducir la brecha digital e incrementar el acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de comunidades, hogares y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Segundo pilar, gobierno electrónico y transparente. Busca avanzar hacia una relación cercana y abierta entre la ciudadanía y el Estado. También con el objetivo de incrementar la eficiencia estatal y brindar acceso a servicios públicos innovadores, se vislumbran acciones para promover la transparencia, la interacción y participación activa de la sociedad en el mundo digital. De igual manera, la implementación de iniciativas en materia ambiental, salud, seguridad en línea, teletrabajo, compras públicas y compartición de servicios estatales, es un paso firme hacia el fortalecimiento de un gobierno electrónico como motor de desarrollo. Tercer pilar, economía digital. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones busca crear mayores oportunidades de bienestar económico y social a partir del desarrollo de productos, servicios, contenidos digitales y el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Además, en ámbitos como el transporte, la banca y la televisión, el Estado promueve el uso de medios digitales para dinamizar la economía y fortalecer la cultura digital en el quehacer diario de la población. Queremos ser un país que rompa las barreras del subdesarrollo, siendo las telecomunicaciones y las TIC instrumentos eficaces para generar inclusión social, mayores oportunidades y el cierre de la brecha digital. Nuestro norte es ser un sector que cree oportunidades, fomente el emprendimiento y construya los cimientos para un país totalmente inclusivo y conectado que nos permita avanzar hacia el desarrollo con todas y todos. Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021 Costa Rica, una sociedad conectada.